¿Quién es el que es feliz? Que podemos decir que es la carta de la felicidad En la lectura trae esta traducción la palabra bienaventurados Cuando escuches bienaventurado pon la palabra feliz Que es la traducción de otras ediciones que nos traen esa palabra feliz Bienaventurados Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo V de los versículos 1 a 12 En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que lloran porque serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los calumnos los calumnos de cualquier manera por mi causa Alégrense, regocijense porque su recompensa será grande en el cielo que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alguien ha dicho que esta es una carta magna que es la página para el que quiera ser feliz en este mundo y por lo tanto encontrar la felicidad eterna Como decimos el descanso eterno Descanso feliz y lleno de luz Por eso estas páginas nos dicen y nos describen al hombre libre y feliz Al hombre que está libre porque sabe soportar tantas cosas Porque sabe que en la vida a veces sí tendrá dificultades A veces sí tendrán realmente humillaciones Por eso será manso Dolor por eso llorarán A veces sufrirán persecuciones injustas A veces tendrán tentaciones para ensuciar su corazón A veces tendrán tentaciones de ira, de destrucción Pero por eso recuerdan felices los misericordiosos Felices los pacíficos Es entonces la descripción del hombre libre y feliz Es decir, de aquel que ha encontrado el camino verdadero y auténtico Para vivir en permanente caminar Pero por el camino recto Por el camino auténtico y verdadero El camino trazado por Jesús Yo te invito para que releas esta página Mateo capítulo quinto Versículos primero y siguientes Las bienaventuranzas O sea, la raíz de la felicidad Las indicaciones que brotadas de los mismos labios Santos, sabios, puros de Jesús Te dan el camino para que veas y conozcas la felicidad La vivas y la compartas Aquí está pues hoy la descripción del hombre feliz y libre Es decir, del hombre santo De la mujer santa Si tú quieres ser santo o santa Que vivas esta página maravillosa de San Mateo en el capítulo quinto Las bienaventuranzas Es decir, las palabras que dan felicidad Señor, gracias por invitarnos a ser y estar felices A hacer a los demás felices A no entristecer a nadie A tratar de que los demás sean felices por tu causa Sean felices por tu reino Para tu gloria Nos bendiga el Señor hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.